Bienvenido, soy el Vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad de Rijuan Carlos y Director del Campus de Excelencia Internacional Energía Inteligente. Del mismo modo, actúo como Presidente de la UNEFE y Representante de la Alta Dirección en todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de la energía. En este vídeo vamos a mostraros qué es la Unidad de Eficiencia Energética y los logros que se han conseguido hasta el momento. La Universidad de Rijuan Carlos tiene un alto compromiso en la sostenibilidad medioambiental y energética. Para lograr este objetivo se creó la Unidad de Eficiencia Energética, UNEFE, en el año 2015, que tiene como propósito la mejora del desempeño energético de la Universidad de Rijuan Carlos y de otras entidades públicas y privadas. La UNEFE es una unidad de carácter transversal de la Universidad de Rijuan Carlos, dependiente del Vicerrectorado de Investigación e Innovación y de la Vicerrecería de Contralación y Obras. Los cuatro ejes de acción en los que se centra la UNEFE son los siguientes. Gestión energética en los campus, que comprende edificios, instalaciones, alumbrado, etc. Formación, tanto a los empleados como a los alumnos de la Universidad, en áreas relacionadas con la eficiencia energética y la sostenibilidad. Esto incluye además una concienciación del personal, que aunque no se forme, obviamente está muy alineado con los objetivos de la UNEFE. Prestación de servicios energéticos a entidades públicas y privadas, normalmente empresas y de sector externo. Y mejora de la imagen corporativa de la Universidad, participando en foros y publicación de artículos, medios de comunicación, etc. Las actividades relacionadas con la gestión energética se desarrollan en estrecha colaboración con la Gerencia General de esta universidad, que le presta un apoyo importante, y también con el apoyo de la Oficina Técnica y el Servicio de Mantenimiento. Hasta la fecha, la UNEFE ha conseguido diversos reconocimientos, entre los que destacan, quizás los más importantes, el certificado del Sistema de Gestión Energética de la universidad, según la norma ISO 50001. Fue concedido en el año 2011, por primera vez a una universidad española, concedido, como digo, por AENOR, acreditada por AENOR. También la distinción a la mejor gestión energética realizada por la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, A3E. Y destacaría el premio o distinción al mejor directivo, que es precisamente el presidente de la UNEFE, el vicerector Juan Antonio Melero, en el ámbito de la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en el sector universidades, por ENERTIC. Esto fue concedido muy recientemente en el año 2015. Es importante acentuar que el principal objetivo de la ISO 50001 es crear un sistema de gestión energética que conlleve una reducción de los gases de efecto invernadero y de estos impactos perjudiciales, logrando a su vez contener los costes. Su propósito se centra en mejorar la eficiencia energética de los procesos de una forma sistemática e incrementar el uso de energías renovables. La ISO 50001 define requisitos para el desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión de la energía, en base al ciclo de mejora continua. Dicho ciclo está formado por cuatro etapas. Planificar, hacer, verificar y actuar. La política energética es un compromiso de la organización para alcanzar una mejora en su desempeño energético, impulsando la implementación del sistema de gestión de la energía, la cual tiene que ser aprobada por la alta dirección. Estos son los pasos principales que hemos seguido para la implantación de nuestro sistema de gestión de la energía. Realización de un inventario energético detallado. Entender el funcionamiento de los edificios y las variables que influyen en su consumo. Implantación de un sistema de monitoreación energética. Calculo de las líneas de base y creación de modelos energéticos. Selección de indicadores de desempeño energético. Detección de medidas de mejora energética. Evaluación económica y de viabilidad de cada medida. Definición de objetivos y metas, así como plan de acción asociado. Y por último, la confección de un plan de comunicación, formación y concienciación. La herramienta fundamental para realizar el seguimiento continuo de la evolución energética de los edificios es el sistema de monitoreación energética implantado en todos los campos de la URJC. Con los datos procedentes del sistema de monitorización y a partir del histórico de facturas relacionadas con el consumo de energía, se obtienen las líneas de base de consumo energético, tanto del campus como de cada uno de los edificios de este campus. Estas líneas de base sirven como referencia para evaluar el desempeño energético futuro de un determinado edificio o conjunto de edificios. Del mismo modo, otro de los resultados de la revisión energética debe ser la definición y cálculo de una serie de indicadores que permitan realizar el seguimiento de dicho desempeño energético a lo largo del tiempo. Se denominan indicadores de desempeño energético y en función de lo que se precise pueden representar, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica o de gas natural por metro cuadrado de superficie construida, temperatura u ocupación de un determinado edificio. Otro aspecto muy importante es desarrollar una serie de modelos que permitan predecir el consumo de energía de cada uno de los edificios del campus. Para poder llevar a cabo una adecuada modelización, debe tenerse en cuenta que cada tipo de edificio posee unas características y un patrón de uso diferentes. La ocupación diaria de los edificios y la temperatura exterior son los parámetros que más influyen en su consumo. Teniendo en cuenta estas variables y el consumo energético se desarrollan los modelos que ayudan a predecir el consumo eléctrico diario y mensual. Estos permiten detectar desviaciones significativas respecto al consumo previsto en cualquier edificio modelado para poder adoptar así las medidas de control oportunas. Desde el 2011 se han implantado medidas de eficiencia energética que afectan tanto a la reducción de la demanda como a una mayor eficiencia en el suministro. Desde medidas con inversión prácticamente nula como fomento de buenas prácticas en el uso de las instalaciones pasando por medidas de baja inversión y rápido retorno como sensores de presencia optimización de funcionamiento de instalaciones hasta la implantación de medidas con mediana inversión que conllevan grandes ahorros tales como alumbrado LED equipos de alta eficiencia como enfriadoras, etc. En cualquier organización la primera medida a implantar es el fomento del uso racional de la energía ya que proporciona ahorros inmediatos sin inversión asociada. Como proyectos inmediatos más emblemáticos internos a lo que es la estructura de la universidad a desarrollar durante el 2017 podemos destacar el proyecto piloto de aula eficiente implantado en dos aulas del Aulario 1 de Fuenlabrada proyecto piloto de optimización energética de la biblioteca de Móstoles con la empresa Siemens y con la empresa Enor proyecto de mejora de la eficiencia energética de la implantación de la iluminación exterior del campus de Móstoles otro de los proyectos es la mejora de las condiciones en la compra de energía que acabamos de efectuar hace poco y el otro último proyecto de este año el retrocomisioning de instalaciones como proyectos externos realizados para entidades privadas podemos señalar el commissioning para la obtención de un certificado LEED platino que es una certificación sostenible con la empresa PLUS el estudio de viabilidad técnica económica y normativa para la implantación de un sistema de fotovoltaica en la fábrica que tenemos aquí enfrente de TISE gracias a la gestión energética realizada durante estos años hemos conseguido ahorros de hasta el 43% en el consumo de electricidad en el periodo que va de 2010 a 2015 y próximos al 20% en el consumo de gas en el mismo periodo en este último año hemos seguido con la misma tendencia de ahorro y hemos alcanzado un 4% en electricidad y un 2% en gas todo esto se traduce en haber evitado la emisión de más de 500 toneladas de cientos no obstante de lo que estamos más orgullosos como universidad es de los resultados académicos hemos formado más de 4.300 alumnos en eficiencia energética y sistemas de gestión además cada año incorporamos 600 nuevos alumnos al sistema de gestión alumnos de los grados de Ingeniería de Energía y Ingeniería de Tecnologías Industriales han realizado prácticas dentro de la UNEFE y además también han realizado trabajos integrados nos podéis encontrar en el campus de Móstoles en el edificio Amplación de Rectorado y en la web donde además encontrarás nuestro buzón de sugerencias en el campus de Móstoles y en la web de Móstoles de Móstoles